Nosotros elegimos Chile hace 12 años atrás en forma estratégica. Vamos a encontrar un montón de botellas para reciclar y para procesar. Y no fue así. No porque las botellas no estén, no porque se ilisa llanamente. No hay cómo recuperar los desechos. Entonces, nosotros sí creemos que la ley de reciclaje es un buen punto de partida vanguardista. Que nos va a servir a nosotros que producimos para poder conseguir nuestras materias primas en forma mucho más eficiente. Las botellas que están botadas por ahí son materia prima. Es riqueza que está tirada. En el caso nuestro, creamos una estructura hacia atrás que es el que recoge las botellas, quien procesa las botellas, quien limpia las botellas. Después, quien procesa el subproducto de las botellas. O sea, existe una cadena que arroja un sinnúmero de oportunidades distintas para la población y para especialistas también que quieran dedicarse profesionalmente a esto. Porque el reciclaje es una actividad profesional. Gracias.